¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, estoy con Santiago. Santiago ya fue. Bien, estamos viendo aquí lo que es el tema del yogur. Y aquí en un video me preguntaron, Lucy, ¿le has un yogur a tus hijos? Yo sabía, ¿por qué le has ese? Y aquí les voy a compartir. No, ese no les doy, le doy ese, el griego. Bueno, ahí no sé si es que se alcance a distinguir bien, ¿ok? Pero yo hago comparación acá de información nutricional. El de lado izquierdo es el yogur griego, como están viendo, y el derecho, pues, es el yogur que ustedes ya conocen, que es muy común. Yo veo aquí, por ejemplo, en el griego dice 3.9 de grasa total. En el de gloria, grasa total tiene 20. Grasa saturada, 2.7 en el griego. En el de gloria tiene 15. En el griego, el azúcar total tiene 8.9. Y en el de gloria tiene 9.7. En el griego dice azúcar añadidos 3.0. Y en el de gloria dice 4.9. Proteína, lo más importante en el yogur, tiene 5.0. Y en el de la derecha, pues, tiene 2.9. Estas cantidades que les estoy brindando es por 100 mililitros. Para que ustedes tengan en cuenta eso. Y bueno, definitivamente yo cambié este de gloria por este griego para mis hijos. Es mucho mejor, más saludable. Por ello yo cambié este yogur, pues, por este griego, ¿no? Ya el sabor ustedes lo eligen, pero a mis hijos les encanta bastante. Y el empaque cuesta, él insiste en querer llevar ese. Porque le gusta fresa. Y ahorita fresa, pues, no hay aquí. Y miren, el precio es cómodo. Es de 7.90. Bueno, 8 soles redondiando molos. Y el de gloria, y el de gloria tenemos, pues, a 6 soles. Es decir, en este. Porque también hay en la marca gloria, en griego. ¿Ok? El frasco está a 12 soles. Pero, pues, por el empaque que lo voy a botar, prefiero quedarme con la bolsa. Me cuesta menos y no utilizo el empaque. Bueno, al menos yo no reciclo ese de ahí, ¿no? Yo, personalmente, estaba tomando también este. El Danlak. Es muy bueno, pero mil veces mejor entre este y en la misma marca Danlak. Este, tiene más proteína que el de aquí. Recordemos que la proteína nos ayuda bastante a las personas. Sobre todo a las personas a partir de los 30 años. La proteína para la flacidez de la piel. La carne se empieza a caer, ¿verdad? Por falta de proteína en el día. Entonces, ahí les estoy compartiendo ese dato. Yo aquí una mami me preguntó, Lucy, ¿por qué le das tal yogur? Así que cambié. Yo les cambié porque yo les compraba ese yogur. El sacado de mostrar. Y yo quise comprarme el griego para mí. Y mi esposo en algún momento me dijo, ¿es serio te vas a comprar ese? Y le estás dando otra cosa a tus hijos. Entonces, yo me sentí mal. Lo regresé, el yogur griego. Y al final ya dije, yo tienes razón, ¿no? Y lo cambié. Y decidí darles el Gloria. El, perdón, el... Vengan, 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 vengan. Y así quiere decir, cambiarlos por el griego. Que es más saludable. Y también voy a comprar este... Queso parmesano. Bueno, unas pequeñas compras nada más. Santiago, que quiere llevarse su pizza. Dos pizzas. Que acaba de venir de lentiza. También le había hecho una curación a su muela. Sin anestesia. Porque ha estado, este... No tan profunda la picazón. La picazón, la cari. Ya. Piero, ¿qué te acabas de acordar? La mochila. Sí, se olvidó su mochila en el hospital. Acabo. Espérenme acá, voy a traer la mochila. Espérame ir con él. Mochila. Dejada en el hospital. Yo sé que me van a decir, dejaste a tus hijos. Allá está metro, allá está metro. Yo sé que me van a decir, dejaste a tus hijos. Está al frente del hospital. Me ha hecho correr. Porque esa mochilita... Primera vez que lo saca Piero, le regaló a mi tía. Yo le dije que es para el colegio. Pero... Quise sacarla. Y los dejé aquí en esta área del yogur. Así que... Sí, sí, Lucy. Debiste tener la mochila tú. Un niño no se lo encarga. Yo sí le enseño que él tiene que cargar sus cosas. Y a menos que esté bien cansado, ya yo le ayudo. Aquí los dejé. Esos dos... Oigan, huerfanitos. Como huerfanitos. ¿Dónde están? Una señora, gracias a Dios, lo encargó, dice ahí en recepción. Ok, nos vamos. Miren, por aquí el queso mozzarella. Por 100 gramos de proteína tiene 24.0. ¿100 gramos de queso? Ajá. ¿4 gramos de proteína? Exactamente. Mejor explicado imposible. Ah, le pusieron música en metro, no ponen mucho. También tengo entendido que hay un queso y jamón curados. Así dicen las personas que llevan nutricionistas. Es mejor para el consumo, solo que ya no sé cuál se compra. Pues cuál es. Ay, 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 lo que acabo de encontrar. Por ejemplo, acá miren. Aquí dice. Jamón de carne de cerdo curado y cocido. Este es especial. Este puedo llevarme para mí. Wow. Está 11 soles con 50. Raceto. Ah, este es raceto. Ah, este cuánto estará más caro. Claro, dudo que esté 10 soles con 50. 11 soles con 50. Me ayuda esta estrella, como siempre, ayudándome a buscarla. Este es 10. ¿Ese es? Sí. 8 soles. Súper jamonada. ¿8 soles? Ah, perfecto. Entonces, mejor todavía. Más barato. Sí, la diferencia nada más es que es redondo y este es cuadrado. Pero tengo que leer que diga curado. Sí, ya busqué y no encuentro ninguna parte donde diga curado. Así que no, este no. Ya, ya averiguó. Está 12 soles. Ya ese lo llevo, ese lo llevo. Ese sí, porque dice, como repito, curado. Jamón de carne de cerdo curado y cocido. ¿Ese quieres? Ah, sí. ¿Pate? Ok. Ponlo ahí. Todo lo que se puede hacer en comida, ¿no? En comida. No, acá, llévalo, llévalo. Cómpralo. Vamos a comer. ¿Has tenido tu dinero? Vamos a comer. ¿Has tenido tu dinero? Para que te lo compres, Piero. ¿Has tenido tu dinero para que lo pagues? Ah, voy a pagar. Tu plata, dame, dame tu plata. Y vas a notar. ¿Uy, ahora? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Le puedes acompañar? ¿Le puedes acompañar? Dice. Oh, estoy viendo ropa. Oh. Oh. Sal de maras. Santiago cuando echa las comidas, así hace su mano mamá, así. Como chef. Dice, tienes que echar así como chef. Santiago, ¿cómo? Esta sal también es mejor para comer que la sal que normalmente llevamos. Ya van a llevar su leche chocolatada. Ya su ketchup. Voy a llevar también este de aquí, pimienta negra de maras gourmet, dice, deshidratada. Yo por lo que estoy haciendo ejercicio nuevamente, me entra la locura y me cuido un poco. Bien he visto que le echan esto a las comidas, ajo en polvo, le echan a la carne para las personas que hacen ejercicio, pero no, no voy a dejar. Pero ahí les estoy pasando los datos que voy aprendiendo. Ya, y para quienes pensaron que también para las dietas es bueno esta galleta, tiene azúcar añadida, azúcar invertida, este que dice ahí, harina de trigo y no sé qué cosas más. Así que, para descartado, para quienes quieren hacer dieta. Ah, y como mis galletas integrales, nada que ver. ¿Qué cosa? ¿Cuánto está? Tres soles. ¿Tres soles? Sí. Oh, bien barato. Pero invitas a tus hermanos, ¿ah? ¿Ya? Para ti y para tus hermanos. Ya me voy a comer. Le pusieron ahí su cereal, le estamos llevando su pan para que coma con su jamón y queso. Ese de ahí lo sacas, eso no. A ver, vamos a dar una chequeadita por aquí, ya fue que les gusta ver estas áreas. Y más si son de repostería. Así que vamos a ver. Bueno, estamos aquí en el área de baño. Vamos a ir por acá. Dos soles de las copas, genial. A ver, no hay nada, ninguna novedad. Estos bols. Bueno, el repostería no es mucho. ¿Qué? Bueno, hay vasos. Esto está de moda ahorita. Bueno, ya salió hace tiempo. Acá recién están saliendo estos pasitos, estos pirex. Pero se despostillan rápido. Que sí, está económico. Cinco soles. Miren, encontré otro endividu para Piero. Ahí viene. ¿Te gusta? Sí. Ok. Y si, en esta área de metro de repostería está bonita. Solo que a veces ahí veo que usas que están caras. Bueno, a mí me parecen caras algunas. Oh, este está muy bonito. A ver, la vez pasada que lo vi, me gustó bastante, pero estaba en 30 soles. ¿Sabes cuánto está ahorita? Igual. Igual. Molde de silicona de figuras, 6 soles con 30, de verdad. Si es así, me llevo uno. A ver, ¿dónde estaba esa gaseosa? ¿Dónde estaba esa botella? Me da temor porque por acá no hay gaseosas y él aparece, ha visto esa gaseosa ahí y él no tiene fuerza para abrir y esa botella está abierta. Ahora me encuentro una, me encuentro en duda. Tráelo, tráelo. Desde acá es la cara gaseosa. ¿Esa botella ha estado abierta, Piero? Yo quiero tomar. No, no importa si quieres tomar o no. Quiero que me digas si la botella ha estado abierta o ha estado cerrada y tú lo has abierto. Es imposible que él lo abra, es demasiada fuerza para que... No, él sí lo puede abrir. Es un abierto cerrado. Sí, él sí abre. Y que él se ha estado abierto y alguien ha bebido, no. Lo voy a dejar esa botella ahí, pero igual tendré que pagarlo. Le voy a comprar igual una gaseosa. No soy de que tomen gaseosas, no me gusta que tomen gaseosas. Vamos a la casa. Traje esas galletitas que les gustan. Las leches chocolatadas. Como bueno, yo en el 3x2 y no había ni 3x2. No sé por qué traje 3 de estas leches. Santiago me dice, no importa, mamá. Los errores comete cualquiera. Y cometiste un buen error. Ya, ahí ya te voy a dar, ahí ya te voy a dar. Su yogur de Piero. ¿Ya te lo vas a estar dando, no? Sí. Ok. Igual Santiago quiso este yogur, paté, que les gusta. Él también quiso Piero. Es bien rico, a mí me encanta el chocolate. Pero pues, no voy a comerlo. ¿Por qué? Santiago, ¿me traje el cuacuá? ¿En serio? Sí. Me dijiste que ya. O sea, por ver si es que me hablan a veces cuando estoy en mi luna llena. No, en serio. Mi luna llena, no luna llena, decía mamá cuando estaba molesta. Cuando estoy en las nubes. Yo te lo enseñé. Mamá, lo llevo, me dijiste ya. Yo te dije por este. No, yo también te enseñé. Yo amo el cuacuá. No, se tiene que poner en la waflera. Este de acá también es compré. Un ladito tricolor. Si están haciendo... Bueno, puedes comerlo así también, pues Santiago. Pero yo prefiero que lo hagas en la waflera. Ahora, este, para quienes no saben, es que se llaman un nutricionista, que esta grasa... Bueno, si están haciendo ejercicios, ¿no? Claro, todo en exceso se daña. Pero dicen que este contiene grasa y esta grasa es mucho más difícil de eliminarla. Así que después lo dirán que no les conté. Sí, sí, ya vieron. Me compré de estos moldes que están a 6 soles con 30. En metro. Precio más bajos. Siempre. Me traje de estos. Tres. Pensando en tres por dos. Y no solamente eso, sino que también lo hice porque, pues, este... Para mis cursos, de repente, si tengo otras alumnas para ahí. Muy bonito el molde. Miren, 6 soles con 30. Está, pero, regalado. ¡Entró! Barato. Así que compré tres. Mi yogur. Bueno, ya vieron las demás cositas, creo. Y este yogur, pues, que contiene más proteínas. 6.9 por 100 gramos. Aquí lo dice. Acá. Por 100 gramos. 6.9. Bueno, para quienes no saben. 6.9. En el desayuno como, por ejemplo, tres huevos, que es lo he indicado, ¿no? Me está aportando gran cantidad de proteína también y todo eso durante todo el día para mantener lo que es la masa muscular. Bueno, y después, ¿qué más compramos? La pimienta, que me gustó por la monada esta. Pimienta negra. Jamón, que sí, he hecho una buena inversión. Ya, eso es lo que compré. Y son todo lo que quisieron también ellos. Para ellos esto, la proteína, sí. Tienen 24 gramos de proteína cada 100. 100 gramos tiene 24 gramos de proteína. Excelente, excelente. Y con tres huevitos ancochados en el desayuno, genial. Y, bueno, es la posita que estoy aprendiendo a comernos, que yo les recomiendo, ¿no? Tendrían que ustedes ver, según como quieran. Yo, una vez que ya me siento gordita, ya comienzo a hacer ejercicio bajar. Y, bueno, esto para ellos. Y así que ahorita nos vamos a ir al parque para que se paseen un ratito. Estoy acá en el centro de donde venden cosas naturales. Este azúcar es bueno. Solamente cae esta presentación. ¿Cuánto mice que está? 40. 40 soles. 40 soles. Esa es tevia. Y este, ¿qué es? Es en polvo. ¿Tiene el nombre? ¿Luz de María? Sí. Voy a llevar este. Aceite de coco. De presentación de... De un litro. Ahora he venido a Metro. Porque ayer Piero Santiago se olvidó en el coche. Bueno, aquí trae mi voucher. Se quedaba en el cochecito. Así que lo bueno es que le pude recuperar el individual para pierna. Y aquí ando de chocha con mi aceite de coco. Jeje. Ya después les enseñaré que compré en el otro metro que está por el centro. Bien, ya llegué a casa. Tuve que llenar un documento, formulario, formato, como quieran llamarle. Una hojita para... Un formato. No. Un documento donde, pues, este metro me está haciendo la entrega del individual. Que es el que vimos y me gustó bastante. El que tiene, pues, ya está viejito. Todavía está usable, pero ya está viejito. Entonces, me gustó bastante este. Aunque él no ve Mickey, pero le gusta el dibujo. Compré en el otro metro hisopos que ya hacía falta. He comprado este. Muy buenos. Me gustan bastante por la estabilidad que tiene el... El plastiquito, el tubito este. Puesto que hay hisopos donde venden, pues, a un solo, a un 50. A veces uno lo pone y se dobló. Ya me he hincado bastante veces cuando teníamos esos hisopos. Entonces, este rinde bastante. Tiene 500. No recuerdo cuántas cosas. Jabón he comprado también. Este me gustó. Lo aproveché porque no era para ir a ese metro. Pero quise buscar lo que es el azúcar stevia. Para tomar, pues, el dulcorante. Súper. Como el dulcorante, ¿no? Y vi estos individuales. Me costaron 9.90 o 10.90. Vienen 4. Aproveché y compré 2. Los que ya tengo, pues, están viejitos. Los borros, pues, ya están incurvados. A veces cuando ponemos los vasos, ya sea de plástico o de vidrio. Como que el vasito se va. De ahí he venido comprando nuevamente los huevos. 30 huevos hasta 15 soles. Ya subió otra vez. Estaban en 13. Su sandía, que también ayer en metro pidieron y pidió sandía. Le encanta la fruta. Sí, mi amor, ya te pude comprar. Ayer había solamente sandías grandotas, ¿no? Lo que estoy aprendiendo también de lo que es este, del azúcar. Bueno, para los niños no hay ningún problema. El detalle es para adultos y más si nos queremos cuidar del azúcar. Y bueno, son varias cositas que ahí voy aprendiendo. Tienen que buscar, las adultas, las personas como nosotras, frutas con bajo régimen gluceico, algo así, que tiene menos azúcar. Por ejemplo, la manzana verde, el melón, que me acuerdo, les pongo ahí las frutas. El mango no está entre ellos, las frutas que tienen menos azúcar, tiene azúcar. Pero ya, la nutróloga dice que aunque sea una vez a la semana, uno puede hacer su malquilidad. Se cayó, ya. Uno, voy a comer. He comprado lo que es la soya, ¿ok? Para que aprendan un poquito de lo que yo voy aprendiendo. Hay cinco alimentos que son buenos. La leche, la soya, el yogur, la leche, espéreme, yogur, yogur griego, queso mozzarella o queso parmesano, queso paria, yogur, queso. El quinto es la soya, que es el que tiene todos, todos, como dijo, me olvido, pero es el mejor, ¿ok? Y, yogur. Bueno, yo tengo aquí anotado de mi agendita. Dice, índice glucémico bajo para el desayuno. La guayaba, no aumenta la glucosa, es excelente, dice, a cualquier hora del día. La granadilla, la guanábana, las fresas, pitahaya, manzana verde, durazno, peras al agua, agua y manto, el higo, verduras, los arándanos. Son excelentes para el desayuno. Los de glucémico alto, quiere decir que tiene más azúcar, es el melón, yo les había hecho mal. El melón, la sandía, la papaya, el plátano, la piña, la beterraga, la zanahoria, la mandarina, la tuna, la palta, dice que tiene más de 400 calorías, es una fruta la palta, el mango, la avena y pepinillo. Y bueno, de lo otro me olvidé. El queso, el yogur, no sé qué más era. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Y la cosa es que estoy haciendo ahí esas cositas, pues. Estoy haciendo ejercicio y lo más importante, por lo cual fui, lo conseguí. Primero fui a una tienda naturista y no había. Me tocó ir a otra, entonces es ahí donde ingreso a Metro y compro esto. Que, como repito, pues, fui por lo que es la stevia, pero no encontré. Y stevia, la mejor que recomiendan y se encuentra en las tiendas naturistas también, por si quieren saber. Se llama... Me acusé, estaba buscando la bolsa y dije, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Y yo no lo he de ver, pero me lo compré. Gracias a Dios. Esta tercera es mi puerta que me la compré. Es este, extra virgen. Y tiene que decir... Uy, yo en mis lentes y yo andaba como loca ahí. Diciendo, le digo, porque me empecé yo una presentación más pequeña. Yo le digo, pero aquí en ninguna parte dice que es el sabor frío. Que es lo importante al comprar aceite de coco. Y se puso a buscar y leo, pues, en otro flasquito más grande. Hay así, a 30 soles, hay uno más grande, 60 creo. 50 y este, pues, que es el más grande, ¿no? Me dio el mediano y ella agarró el pequeño y se puso a leer. Y yo me puse a buscar en el mediano y dije, te quiero, de repente, te monto con las puertas. Y ella agarra y me dice así. Ya, la cosa es que acá no es donde está. Aquí. Aquí dice. 100% para... 100% pura pulpa blanca del coco, prensada al frío. Importante que tiene que decir eso. Muy importante. Entonces, yo le digo, no siento, porque está líquido. Y yo en otros videos que veo, está como pastita. Se hace blanco, por lo que hace calor, está así. Pero si yo lo guardo, la verdad, refrigeradora, como otras personas, pues lo voy a encontrar de pasta. Lo recomendable es tomar media cucharadita. Y eso lo dice el doctor Frank Suárez, que ya falleció y paz descanse. Media cucharadita hay que tomarlo en ayunas. Entonces, esto combate bastante lo que es el hongo cándida, la grasa. Lo podemos utilizar incluso para la piel. Así, ¿cómo está? Ponerlo en la piel. Así que yo lo voy a aprovechar igual para ponerlo en mi cara. Puesto por mis pecas y manchas. Que después de tener a Diego, pues aquí me salió como una mancha grande en marrón. Una, dos, por ahí. Me salieron. Entonces, eso es bueno. Y yo venía, o sea, yo lo compré y en la calle andaba así feliz, contenta, entusiasmada. Y la gente me miraba media, porque yo hablaba sola. Entonces, este, me miraban y yo decía, bueno, pues de cosa que me mire. Yo estoy feliz porque lo pude comprar. No saben cuánto tiempo lo tengo deseando esto. Y ya pues voy a empezar. Media cucharadita en ayunas. Si no me hace nada, porque lo que los efectos son, donde recabeza un poquito ardor en el cuerpo, es porque ya está quedando. Si soporto ese, ese pequeño malestar, el día siguiente ya debo avanzar como una cucharada. Igual voy a ver los videos del Dr. Francois para seguir. Ahora mi esposo cuando lo vea me va a decir. Me va a querer matar. Me va a querer matar. No se enoja. No, no es que vayamos a discutir o a pelear o algo. Sino que sabe que después voy a estar comiendo y después no. Entonces, voy a proyectarme bien en mi cabeza que no tengo que comer mucho. Por ejemplo, los chocolates ya me di cuenta. Por más que amo chocolate, debo comer uno a la semana o la mitad de la semana, porque me brotan los granitos. Me he dado cuenta y me mancha más mi piel. Así que bueno, ya. Ahorita me pongo a hacer mis cositas. No olviden, desayuno. Soya. Y supuestamente soya es especial para nosotros las mujeres. Los hombres no tanto. Dicen que no tanto se debe tomar. Los hombres, puesto que pues tienen muchas hormonas, no sé cuánto. Y eso. Para las mujeres es genial. ¿Qué quieres? Tien que. Ahí está arriba. No quiero que vea que compro varios. Arriba está escondiendo. Y ya. A ver, vamos a sacar el individual. Y otra cosa importante. Si aman el café, como yo, por ejemplo, café pasado. Ya no café de sobre. Este, este café. Café pasado. Que dicho sea de paso en mi suegra cuando viene a nos regaló una cafetera. Ya hace dos años. Pero pues ahí está mi cafetera y... Gracias, feliz. La suegra, la suegra. Ahí está. Bueno, son simples, son sencillos, tan baratos, son correntitos, obviamente. Pero ya quería cambiar de estos individuales que los que tengo, pues, ¿no? No sé comprar. Los que próximamente me proyecto comprar son unos redondos que son como tejidos, son elegantes, lindos, bonitos. Quiero dar unos cuantos cambios en la casa para que se vea más bonita la casa. Ya. Bueno, aquí está. Ahí dice. Así. Aceite de coco tiene que decir extra virgen. Y aquí tiene que decir, así como dice ahí. 100% pura pulpa del coco prensada al frío. Este frasco contiene un litro... A ver, ¿cuándo es que decía? Sí, contiene un litro, ¿ok? Sus valores de 100 soles. Esta es la marca, bueno, ya están viendo ahí. Así que lo voy a refrigerar, pues. Vamos a ver cómo me va y a veces estaremos mostrando más adelante. Miren, ya acá tengo lo que es la manteca. Que ya les había hablado, la manteca de cerdo. Es mejor. Yo solamente invertí 10 soles en toda la grasita que compré. Ya les enseñé cómo derretirlo, cortarlo y guardarlo. Miren, todo esto tengo para cocinarlo. Dicho sea de paso, ya estoy usándolo para preparar el arroz. Bueno, aquí grabándoles un poquito. Ya estamos al día siguiente. Voy a grabarles la reacción que tendré en cuanto al sabor. Para probar, pues, lo que es el aceite de coco. Pero ya estoy lista para entrenar, para mis ejercicios de ahora. En realidad ya vengo como dos semanas, creo, realizando ejercicios. Cuando me entra la locura por hacer ejercicios, por cuidarme un poco, pues. Pues, ingresan las ganas. Así que, bueno, ya estoy lista. Me he comprado este recientemente. Bueno, ya paso a mostrarles cómo es que se encuentra mi barriga. En realidad estaba más. Estaba más panzona. No estoy sumiendo. Ahorita está normal. Pero, si es que sumo, pues, ya puedo hacer esto. Y puedo caminar normal. Bueno. Ahí está. Bueno, no soy de mostrar mi barriga. Me da vergüenza. Claro, si la tuviera bien formadita, encantada, ¿verdad? Pero, bueno. Sí les muestro un poco con orgullo porque mi barriga no estaba así. Mi barriga no estaba así. Voy a soltarlo. ¿Listo? Suelta la barriga. Pero ya sí se va formando aquí. Entonces, lo que es difícil eliminar es esto de la grasa. Y acá los rollitos de la espalda, pues. Pues sí también. Pues sí han ido desapareciendo un poco. Así que, bueno. Ahí vamos ejercitándonos. No para conseguir un cuerpo perfecto porque es a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y yo soy consciente de que no voy a ser muy perseverante. Entonces, entramos a veces en decaimientos, ¿no? En cosas. Bueno. Así que, ahí estamos. Vamos a mostrarle. Esto es el aceite de coco para tomarlo. Bien, por aquí está. Agua por su acaso. Se puede tomar con el café, con alguna hierba que estemos tomando. Para empezar, se dice que es media cucharadita. Solo es media para ver cómo reacciona nuestro cuerpo. No, 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 no. Eso es feo. No, porque se siente aceitoso. Recuerda que me encanta sentir aceite. Bueno. A ver, debo esperar. No sé cuánto tiempo para la reacción. Pero me voy a disponer, pues, a hacer mis ejercicios. Ah, lo dije. Siempre se empieza primero tomando agua. Luego el aceite de coco. No hay problema. Bueno, ya va bajando. Ahí estamos. Bueno, ya terminé mi rutina. Una hora hecha de ejercicio. Y hasta ahorita no siento nada con lo que es del aceite de coco que he tomado. O sea, aparentemente estoy bien porque se supone que debo sentir como mareos. Así que, bueno, vamos bien. Ya terminé mi rutina. Una hora de ejercicio. Gracias a Dios. Dios, gracias a Dios. Porque Dios me da la voluntad, la fuerza para levantarme. Para levantarme y hacer los ejercicios. Así que ahora ducharse. A desayunar. A cocinar. Atender a los hijos. Programar un curso posiblemente. Editar un video. Un poco de limpieza de la casa. No hay pretextos. Yo también soy como ustedes. A veces me canso. A veces tengo las ganas por el piso. Me siento como que hoy no estoy para levantarme. Voy a estar acostada todo el santo día en la cama. Pero digo, no, levántese. Como les digo a mis hijos. El tiempo pasa. El reloj pasa. El tiempo no te espera. Así que, bueno, espero que les contagie esta energía. Que ustedes también ahorita, ahorita se me pongan a hacer ejercicios. Menos empiecen por hacer sin peso. O vayan haciendo limpieza de su casa y vayan mentalizándose. Quiero hacer ejercicios. Quiero tonificarlo un poco. No puedo sacar un cuerpazo porque yo no espero tener un cuerpazo. Muchos de años, mucho esfuerzo, sacrificio. Y yo para sacrificios ya no estoy. Así que, bueno, ahí compartir un poquito. Me encanta cuando termino bien sudada. Bueno, he esperado que pase unos días desde que empecé a tomar el aceite de coco. Y les quiero comentar. Primero, el doctor Fran Suárez recomienda tomar media cucharadita por una semana. Pero también, bueno, lo que yo tengo entendido es que se toma primero media cucharadita. Si no tengo reacción alguna, procedo a tomarme una cucharada. Acabo de hacer ejercicios nuevamente. Y ya llevo como seis días con hoy tomando el aceite de coco. Pero cinco días llevo tomando... Perdón. Claro. Media cucharadita el primer día. Llevo cinco días, ¿ok? Cinco días tomando una cucharada. Y hoy he empezado a tomar una cucharada y media. Porque no he tenido reacción alguna. Se supone que debo tener alguna reacción, ¿no? Por el hongo cáncer y todo eso. Se dice que se debe sentir hormigueo, lapicazón, dolores de cabeza, mareos. Y bueno, yo no he tenido reacción alguna. Por eso es que he acelerado la dosis. Voy a esperar a más tarde a ver cómo me va. Si es que tengo reacción alguna. Lo que sí he notado ayer es que por acá siento como unas bolitas chiquititas. Y bueno, no sé. También siento que va cambiando un poquito el tono de mi piel. No el color, sino la apariencia de la piel, ¿no? Aparte que en la noche después me estoy poniendo mi crema para humectarla. Ya la había dejado. Porque a veces nosotros como mamás, como mujeres, entramos en no depresión. Pero sí nos decaemos, ¿verdad? Nadie me puede decir, no, pues yo vivo feliz. Mentira. Nadie vive feliz. Todos tratamos de ser felices. Pero siempre pasa una que otra cosa. Entonces, hay momentos en los que también yo me he sentido muy cabizbaja. Como siempre recomiendo, si te sientes mal, pues bueno, mentalízate. Pero si ya es mucho lo que sientes de caimiento, pues tómate un descanso. Deja tu casa sin ordenar. Mis hijos me ayudan, pero a veces me gusta que esté más, más ordenado. Entonces, cuando hay esos momentos, me doy al abandono. Descuido mi casa. Descuido los quehaceres. Me descuido como persona. Quiero dormir mucho. Quiero llorar. He llorado. Y a veces me he podido llorar. Yo pienso que no soy la única. Y es normal. Y no me da vergüenza decirlo. Y no me apena. Ni tampoco quiero que sientan pena. Ni lastima, mucho menos. Pero sí, soy de las personas que piensan que cuando te sientes así, date tu espacio. Para ti sola. Y bueno, ya después, mentalízate. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Mientras que el mundo sigue, tú estás ahí. Cabiz baja. Llorando. Triste. Dándote al abandono. Como mujer, al menos, dándote al abandono. Y no es así. Uno siempre tiene que estar arregladita. Bueno, yo de mi mamá aprendí que ella siempre tenía que estar arregladita. Siempre, 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 siempre. Ella solamente usaba su labial y el mismo labial se ponía aquí como rubor y nada más. Porque en ese entonces no se pintaban las cejas, no había pestañas postizas. Y sus uñas, sí, siempre pintadas. Siempre pintadas. Así está en la casa. Aunque ella en ese entonces, pues, trabajaba junto con mi papá, ¿no? Era su, su, su mano derecha como su secretaria. Y bueno, entonces, cuando ustedes estén así, mujeres, dense sus días de bajón. Sus días de bajón. Así sea, tres días, una semana. Luego ya. Levántate, mi amor, porque ya es otro día. Dios te está regalando un nuevo día para que lo disfrutes al máximo, para que lo vivas. Para que estés con tus hijos. Pase lo que pase. Los problemas pasan, ¿no? Y bueno, continuar. Y ahorita sí, yo me siento ya súper animada. Y más con esto del aceite de coco, que sí es feíto. O bueno, me gusta a mí el coco. Pero lo que no me gusta es sentir el sabor aceitoso. Eso no, no lo paso. Y hoy día dije, no, pues, te levantas y tomas tu cucharada y media y a ver cómo te va. Y no lo pensé dos veces. Tomé, rápido, y la media cucharada sin pensarlo dos veces. Porque si uno lo piensa mucho, es donde te detienes y no lo quieres pasar. Y así con muchas cosas. Como yo les digo a muchas personas, te estás pensando, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Me entro a la flojera y la flojera no te va a dejar que hagas nada. Así que bueno, hasta aquí finalizo el video. Espero que les guste. Hoy día hice ejercicio de pierna de a poco porque es cansado. Es cansado de ejercitarse el cuerpo. Yo sé que este video va a ser un poquito extenso. Me gustaría hablarles bastante. Si a ustedes les gusta que les hable de estos temas, yo les hablo más. Porque yo sí soy de las personas que les gusta aconsejar, aunque a veces también me gusta que me aconsejen. Pero más, pues, tengo mis propios consejos, ¿no? De que yo soy de autoconsejar. En fin. Listo. Aquí dejo el video. Espero que les haya gustado todo lo que les he compartido. Y si ustedes están tomando el aceite de coco, me lo dejan saber. Ya más adelante les estaré dando, pues, los resultados, ¿no? De cómo es que voy. Pero el aceite de coco, ojo, no es mágico. Tienes que comer saludable. Tienes que ejercitarte. Porque el aceite de coco no es que te va a bajar las grasas. Y tú estando acostada y comiendo todo lo que te tengas que comer. Que son muchos carbohidratos y tanta cosa. Entonces, yo no tengo lo que es una lista de mis alimentos que debo comer. Yo sí sé cuánto de proteína necesito al día. Para no perder justamente la... Que el cuerpo no se caiga, ¿no? Pero no puedo darme el lujo de tener la proteína que necesito en todo el día en mis alimentos. No sé cómo alimentarme, pero trato de alimentarme saludable. Y no cumplo con el total del porcentaje de... El total de proteínas que necesito el día. No lo cumplo. Pero bueno. Tampoco no me quiero dar al abandono porque no puedo... Este... Saber cómo alimentarme. ¿Ok? Los dejo. Cuídense mucho. Bye, bye. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y tu mujer, ponte a ejercitarte. Ponte. Porque eso te mentaliza el alma, el cuerpo y vas a estar mucho mejor para ti, para los tuyos. Pero sobre todo, para ti, por ti, para ti, por ti. Grábate. Chao. 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 Chao.